hola muy buenos días muy muy buenas tardes depende del país donde se encuentre aquí un vídeo de invierte y gana bueno en este caso les traemos esta plataforma llamada script o tc trading plataforma también conocido como cot en este vídeo te voy a enseñar a cómo recargar como retirar y cómo hacer tus pedidos para generar ingresos todo este registro de pedir sale el tiempo importe comercial beneficio acá por ejemplo 164 vamos a poner acá 164 me dio una comisión de 0.49 de 123 me dio una comisión de 0.36 centavos de dólar de 62 0.1 y así sucesivamente va bajando obviamente porque el dinero se va el dinero se va poniendo menos y va a ganar menos comisiones de 7 0.0 21 y así sucesivamente el mínimo de pedir ahora como pueden ver es de 5 no me lo permite porque el saldo de la wallet es inferior a 5 una vez pasada las dos horas esté procesando que es parte de activos totales va a regresar a nuestro saldo wallet y vamos a poder hacer otra vez el proceso y las comisiones cada dos horas y tu dinero va a estar aquí en procesando y a las dos horas tu dinero se libera y se viene a la saldo iguales y así sucesivamente va generando ingresos ahora pasadas las dos horas les voy a enseñar el proceso mientras tanto nos vamos para la parte de recarga le damos en recarga es para invertir es muy fácil amigos solamente tenemos que copiar esta dirección ya disculpen esta dirección la tenemos que copiar aquí donde dice copiar vamos copiar nos vamos a nuestro binance en billetera spot le vamos retirar seleccionamos us dt acá en dirección pegamos la dirección que copiamos en red seleccionamos la red tron trs 20 y aquí en monto como pueden ver el mínimo de inversión son 10 dólares al que hay una cosa importante chicos de este que mientras más tú inviertas mientras más sea tu activos totales mientras más sea tus activos totales más comisiones vas a ganar más beneficios comercial vas a ganar cada dos horas le dejaré el grupo de telegram en la descripción del vídeo también y este pueden pedir la tabla de inversión por cada cuánto dinero puede sacar beneficios bueno vamos a esperar estas dos horas para explicarle cómo es el proceso otra cosa muy importante chico que en este vídeo te voy a enseñar al final del vídeo cómo puedes generar dinero y inversión alguna sin inversión alguna como lo escucha te voy a enseñar cómo lo puedes lograr te voy a enseñar cómo puedes lograr eso este mientras tanto vamos a ver nuestro registro de retiro mis retiros y aquí está como pueden ver una cosa muy importante chicos que los retiros son de inmediato ahora también les voy a enseñar el retiro cómo hacer retiro y cuánto tiempo tarde en llegar tu dinero a la wallet pueden ver la fecha y los retiro todos los retiros que he hecho todos los retiros son de inmediato chicos puede en cualquier momento cuando tú desees tú puedes retirar tú puedes retirar tu dinero tu capital cuando lo desees cuando tú quieras retirar tu dinero lo puedes hacer no tarda más de dos minutos en llegar tu dinero a tu binance ahora les voy a mostrar también cómo se hace eso el proceso y cuánto tiempo tarda en llegar tu dinero a tu billetera chicos y bueno chicos como pueden ver ya pasaron a las dos horas y mi dinero reprocesando ya pasó activos activos totales y ahora lo tengo en la saldo de wallet y quiere decir esto que ya pudo pedir ahora ya puedo hacer los pedidos volver a hacer los pedidos y así voy generando más ingresos le damos en pedir ahora y como pueden ver aquí está el pedido no lo voy a dar para los que quieren la van a dar vendido pero esta vez lo voy a dar cancelar porque les voy a enseñar cómo retirar el dinero y cuánto tarda en llegar a tu billetera vamos a poner el dinero y cuánto tarda en llegar a tu dinero y cuánto tarda en llegar a tu dinero y cuánto tarda en llegar a tu dinero vamos a darle en retiro aquí vas a poner lo que tú quieres retirar en este caso voy a retirar todo te cobran una pequeña comisión aquí voy a poner mi contraseña aquí se pone la contraseña le damos en enviar código de verificación mensaje enviado esperamos que nos llegue nuestro código ahí está súper rápido lo copiamos lo pegamos y le damos en entregar entrega exitosa listo amigo otra cosa muy importante es para retirar tienes que poner información personal y modificar la dirección de retiro poner tu dirección de Binance para que te llegue a tu billetera de Binance bueno vamos a Binance para esperar al retiro esto por lo general es muy rápido chicos máximo tarda 5 minutos en llegar a tu dinero pero mientras tanto les iré explicando otra cosa se pueden unir a nuestro grupo de telegram ya somos más de 500 más de 590 personas en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para que se puedan unir a nuestro grupo de telegram es una comunidad muy buena donde nos ayudamos entre todos esperamos ahí nos llegó un gmail como pueden ver de Binance que el depósito ya está listo 381 aquí ya tenemos nuestro saldo amigo así de rápido es esto cuando quieras sacar tu inversión la sacas y listo bueno como puedo generar dinero sin inversión como haces bueno es muy fácil como pueden ver aquí hay un apartado del que dice mi equipo verdad le vamos a dar ahí y esto es por nivel es por referencia nivel 1 nivel 2 nivel 3 en nivel 1 mi equipo ya ha hecho 542 dólares nivel 2 mi equipo ya ha hecho 300 dólares nivel 3 mi equipo ya ha hecho 185 dólares y como consigo referido te estarán preguntando pues muy fácil me pueden escribir a mi a mi telegram personal les voy a dejar también la la dirección de mi telegram personal y ahí les voy a explicar paso a paso lo que tienen que hacer para conseguir referido y así poder generar dinero sin ninguna inversión claro la inversión este método de inversión es más fácil que la de referido pero nada es imposible y se puede lograr con las técnicas que te voy a enseñar a usar y bueno esto ha sido todo abajo les dejo el link de de registro y descarga para code les voy a dejar el grupo de telegram y les voy a dejar mi nombre de usuario para esta última opción de ganar dinero sin inversión si quieren bueno esto ha sido todo saludos a todos muchas gracias nos vemos en un próximo video